¡Hay fiesta en Internet! Andel Data celebra sus 300.000 servicios de banda ancha con la primera fiesta virtual. Para registrarte, entra en www.fiestavirtual.com.uy y si todavía no tenés ADSL en casa, escuchá esta promo. ADSL 1GB más línea telefónica fija incluyendo hasta 250 minutos de llamadas nacionales, 299 pesos por mes los primeros 4 meses. y 399 pesos a partir del quinto mes.